Y me he dado a la tarea de encontrar tres cosas, es lo que he querido. Primero he querido encontrar patrones de conducta, cómo piensa un aprendiz de física y qué tiene en común con un aprendiz de francés y qué tiene en común con un aprendiz de música. Hay muchas de esas respuestas que no voy a conocer porque no sé música, por ejemplo, pero dentro de las áreas que he dado he querido encontrar esos patrones. Después he querido lograr desarrollar el pensamiento crítico en esos aprendices y utilizo la palabra aprendiz porque no es necesariamente un estudiante de escuela, podría ser un adulto, podría ser una persona que quiera aprender algo, entonces la palabra aprendiz. Y tercero, cómo puede aplicar ese aprendiz su pensamiento crítico para desarrollar un mejor mundo, una mejor sociedad desde donde se encuentran. Para esto he encontrado ciertos patrones, como les he dicho, y he encontrado dos formas de enseñar, una típica que es con la que aprendí yo las tablas de multiplicar y aprendí idiomas y aprendí física que es por repetición. No sé si les suena familiar escuchar tres por uno, tres, tres por dos, seis, tres por tres, nueve, y así aprendimos muchos de nosotros. Es la primera forma, pero la segunda tiene que ver con esta pequeña tabla, este dibujo que puse aquí, que tiene tres círculos, así es como lo veo. El primer círculo habla de un concepto, un concepto regidor, un concepto base, la base de aprender algo. Y esa parte tal vez se puede repetir y repetir y repetir, sin embargo no es lo único. Cuando yo voy a aprender algo, lo mejor es utilizar estos dos, esos otros dos círculos. El segundo círculo es el concepto revolucionario, el concepto contrastante, el concepto antónimo a eso. Así que no solo voy a enseñar una cosa, sino que voy a enseñar lo contrario al mismo tiempo. Y después en un tercer punto, lo que se llama arriba la situación, que es justamente enseñar al aprendiz a que utilice el criterio para irse con el concepto base o con el concepto contrastante. Así que tal vez me pueden seguir. Vamos a enseñar matemáticas. Empezamos con algo muy básico. Niño, amigo, compañero, vamos a aprender a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya aprendió, y qué fácil. Y dice el estudiante, ¡guau, ya aprendí! Muy bien, compliquémonos un poquito y vámonos al concepto revolucionario. Vamos a aprender a contar de dos en dos, con la misma fluidez. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Estoy contando, pero estoy contando diferente. Ahora contemos de tres en tres. Tres, seis, nueve, doce, quince. Muy bien. Ahora podemos contar por catorces, por dieces, por nueves, por dieciochos. Y esto genera la habilidad de contar números. ¿Cuándo va a ser mejor contar de uno en uno? ¿Cuándo va a ser mejor contar de dos en dos o de tres en tres? Ahí es donde está la enseñanza. Cuenta de uno en uno cuando hablas de grupos, de personas, cuando hablas de intangibles. Cuenta de dos en dos o de tres en tres cuando los puedas contar y agrupar. Después, les enseñamos otro concepto revolucionario. Tú estás contando cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pero no es la única forma de contar de dos en dos. Se puede contar empezando con otro número. Por ejemplo, con el uno. ¿Qué pasa si cuentas de dos en dos, pero a partir del uno? Ah, uno, tres, cinco, siete, nueve. Muy bien. Estás aprendiendo a contar, quizás ahora de esa otra forma, no desde cero, sino desde el siguiente número. Contemos desde dos, desde tres, desde diecisiete. Ahora, aprendieron el concepto revolucionario de contar en grupos. De eso, entonces, me lleva a aprender a contar hacia adelante. Ahora el estudiante o el aprendiz sabe contar con todas las combinaciones posibles y ya está listo. Y dice, ya sé contar. No, todavía no sabes contar. Ahora, esto es la base de la multiplicación. ¿Sabes contar de diecisiete en diecisiete? No sé, vamos a ver. ¿Sabes contar de diez en diez? Sí. Diez, veinte, treinta, cuarenta. ¿Sabes contar de siete en siete? Sí. Siete, catorce, veintiuno. Bueno, entonces, juntémoslas. Y ahí está la situación. Diez, siete, diez, siete, veinte, catorce, treinta, veintiuno. Sumo y de repente ya sé contar de diecisiete en diecisiete. Diecisiete, treinta y cuatro, cincuenta y uno. Qué bien, ya sé aritmética, ya sé multiplicar. No. ¿Sabes contar de uno en uno? Sí, para arriba. Bueno, ahora contemos para abajo, empecemos del cien. Cien, cien, noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y siete, noventa y seis. Y seguimos con la lección. ¿Sabes contar de dos en dos? De tres en tres. Perfecto, cuenta hacia atrás. Cien, noventa y ocho, noventa y seis. De tres en tres, cien, noventa y siete. Y seguimos así. ¿Qué sigue? Entonces ya sé contar números, pero recuerdo yo que antes también sabía contar en grupos, terminando en cero, terminando en uno, en dos y en diecisiete. Y ahora ya sé contar hacia atrás. ¿Cómo le pega esto? Bueno, esto es la base de otro concepto revolucionario que se llama dividir. Y luego le digo al estudiante, si aprendes a multiplicar y aprendes a dividir, y aprendes cuándo necesitas multiplicar para hacer grupos más grandes, y cuándo necesitas dividir para hacer grupos pequeños, ahí sabes aritmética. Pero las matemáticas, qué bueno, eso es una parte de la vida, eso es sólo un pequeño esbozo de lo que puedo aprender, ¿qué tal que yo quiero aprender otra cosa? Dejémoselo a la ciencia, pero no es lo único. Está el arte, cómo se enseña el arte, cómo se aprende el arte. Pues lo primero es ensayando. Quiero compartirles un poema que aprendí cuando era niño y mi papá Antonio me ayudó a memorizar, ensayando. El pez más viejo del río, de tanta sabiduría como amontonó, vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. Y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, hasta que lo memoricé a fuerza de ensayo. Pero, ¿será la única forma de aprender? No, se improvisa. Improvisemos, que no es la repetición. Imaginemos que un pez que es muy viejo tiene que resolver un problema que tiene enfrente. Entonces, nos ponemos en los pies del pez, no tiene las aletas del pez, y pensamos, ¡estos jóvenes están invadiendo mi casa! Eso no tiene nada que ver con lo que ensayé, pero me ayuda a pensar, a improvisar, otra forma de ver ese pez más viejo. Estos dos conceptos revolucionarios me llevan a una cosa que se llama la acción, la acción dramática. Ensayo y además improviso y empiezo a crear el arte del actor, que es la acción. ¿Será lo único o habrá un concepto revolucionario? A estas alturas, ya sabemos que sí. Para poder ser actor, hay que hacer ejercicios corporales. ¿Cómo se mueve un actor que actúa siendo pez? No sé, entonces hay que empezar a ser aquí, moverse, para tener un cuerpo apto de pretender ser un pez. ¿Qué hago con los pies? ¿Qué hago con las manos? ¿Qué son las aletas? ¿De qué color soy? Y eso me llega al concepto revolucionario de la imaginación. Y en la imaginación empiezo yo a pensar qué edad tiene el pez, qué color es el pez, cómo habla el pez, por qué es más viejo, por qué acumuló sabiduría. Y empiezo a crear un personaje. Y se mueve el personaje. Y empieza a tener una voz el personaje. Y empieza a moverse y empieza a imaginarse cómo esos jovencitos empiezan a invadir mi propiedad y no me dejan reflexionar, y no me dejan pensar, y no me dejan amontonar sabiduría, que es lo que yo necesito. Y no me dejan. 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 Esa es la expresión. Voy a juntar entonces la expresión con la acción como conceptos revolucionarios y se vuelven unas acciones físicas. El pez más viejo del río de tanta sabiduría como amontonó vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. Y se arma una acción física en teatro. Eso es una forma de actuar por medio de la técnica. técnica de Stanislavski. Sin embargo, no es la única forma de actuar. Existe un concepto revolucionario que un actor necesita entender para poder utilizar su pensamiento crítico aplicado a las artes dramáticas. La inspiración. No sé mucho de la inspiración, creo más en el trabajo, pero una forma de actuar improvisado es empezar a mover y decir viene del cielo la inspiración y entonces el pez más viejo del río de tanta sabiduría como amontonó vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. ¿Vieron cómo me sentí? Muy bien, me inspiré. Junto la inspiración con la técnica y existe entonces el teatro. Veamos qué ocurre. Artes marciales. Las artes marciales también tienen una forma de construirse. Empezamos con la proyección, la proyección. Yo puedo proyectar a alguien en el aire o puedo proyectar a alguien si lo empujo y sale volando. No es la única forma que puedo yo atacar a alguien sino que también lo puedo agarrar. Lo agarro del codo, lo agarro de las manos y después veo qué hago. Entonces, el agarre junto con el agarre junto con la proyección hablan de un ataque sin impacto. Ya tienen algo de experiencia en este modelo entonces sin impacto es un concepto y el concepto revolucionario ¿cuál será? Con impacto. Ya vieron esta plática, ¿verdad? Con impacto. Golpes. Golpee. Golpee con la mano. No es la única forma. Está el concepto revolucionario de la patada. Paté. Conceptos revolucionarios que entran a entender con impacto y con impacto significa hablar con el aprendiz y decirle aprendiz los golpes son más rápidos son más efectivos en distancias cortas y son fuertes pero no son tan fuertes como una patada. Una patada lleva toda la energía una patada sin embargo necesita más distancia y entonces enseño con impacto. Y todo esto junto me hace el ataque. ¿Ataque tendrá un concepto revolucionario? La defensa. Muy bien. Vamos a ver teoría de la defensa. Para defenderme de un ataque lo principal es evadir. ¿Viene un golpe? Me quito o me voy corriendo. Así puedo evadir y es eficiente. La otra forma es rodada no voy a hacer una rodada aquí la rodada la idea de la rodada en el arte marcial que conozco que es el Aikido y en otras artes japonesas pretenden que si alguien me empuja o me proyecta como hablamos anteriormente entonces pueda yo caer suavemente y ponerme de pie. Esto es sin contacto sin embargo también hay defensas con contacto y defensas con contacto es un bloqueo una defensa y yo más fuerte y yo bloqueo y yo paro el golpe. Sin embargo también existe por guía viene un ataque y entonces yo lo que hago es con suavidad devolver el movimiento y proyectar y esto es suave o con suavidad recibo una patada y proyecto e inmovilizo. De esa forma con bloqueo y con guía se vuelve con contacto y entonces con contacto y sin contacto se vuelve la defensa y el aprendiz va a entender cuándo es mejor defenderme sin contacto y defenderme con contacto. Todo esto es teoría de la defensa que va con el concepto revolucionario del ataque y forma el arte marcial una disciplina física y el concepto revolucionario de la disciplina física bueno hay varios yo les voy a decir cuál es por ejemplo está el camino del aprendizaje de los valores yo puedo tener de acuerdo con la teoría de Kohlberg distintas formas de decidir no robar yo voy a decidir no robar por una razón personal o preconvencional llamada que yo me sentiría mal y por eso no robo eso es preconvencional y es personal también puedo decidir no robar por una razón de interacción que es convencional no voy a robar porque le voy a hacer daño a alguien de esa forma entonces los dos tipos de valores que existen son subjetivos porque o me hago daño yo o hago daño a alguien más y por esa razón no voy a actuar mal no voy a robar esto es subjetivo el concepto revolucionario es por supuesto objetivo no voy a robar porque eso es malo porque atenta contra la vida atenta con la integridad atenta contra la libertad de una persona y ahí no es subjetivo no depende de mí sino de un valor universal de esta forma le enseño al aprendiz que entienda que hay valores subjetivos y objetivos y haga un análisis de por qué él decide no robar los valores concepto revolucionario hacia la disciplina física y la situación donde se aplica es hacer hago una disciplina física y utilizo los valores para vivir haciendo hacer no es lo único pensar pensar es lo otro puedo pensar como artista puedo pensar como científico y esta es la otra parte concepto revolucionario de pensar con hacer y lo que estamos buscando entonces en el aprendiz es que utilice sus valores su ética sus principios su sentido crítico al aprender cualquier cosa para crear una vida para crear una sociedad mejor y finalmente la vida como meta final aprender a vivir significa saber cuando pensar saber cuando hacer y entrenarme de manera crítica cada vez que voy a pensar o hacer muchas gracias aplausos